¡Suscríbete! Y mi hija, sí, bueno, sí estuve yendo y viniendo, pero muy poquito. Entonces, eso lo disfruto tanto, porque, ¡ay! Como los amo. ¿Qué tal te decía yo? Nada más espérate a tener quietos para que veas. Siempre me acuerdo de ti, los veo y digo, ¡ay, Maxi! ¿Qué razón tienes? Estoy culeta con ellos. Culeca. Y como es tan quélica. Está tan bien, se está poniendo tan bonita, está tan feliz con sus hijos. Y su trabajo, pues, no tanto, como que, yo creo que le echaron a perder su novela, pero, pero, este, pero es mi opinión, ¿eh? No es la de ella. Este, no sé cuál sea la de ella, pero la mía, sí. Entonces, no sé, pero ella, ella es una niña feliz, es una mujer buena y positiva. Y aunque a veces la vida te da reveses, pues, ella la sigue, ella sigue adelante. Oye, con un buen hombre, ¿verdad? Ha tenido un buen ejemplo, ¿no? Sí, su abuela y su madre y su, y ahora su esposo, que es un buen hombre. Es un buen hombre. Llama a sus hijos, por sobre todas las cosas, y a mi hija. Ay, sí. Sí, muy buen hombre. Oye, el otro día estábamos recordando que gracias a tu mami, que apoyó mucho a Ricky Martin en los tenis rojos, ¿verdad? Y cómo ha despuntado ahora. No, en mamá ama el rock. ¿Y en mamá ama el rock? No, no, en los tenis rojos, no. En mamá ama el rock. Rockero. Ah, ¿verdad? De rockero. Estaba chiquitillo. Estaba chiquitito. Y muerto de, no, muerto de hambre, pero no tenía, no tenía, no tenía, es que él llegó, me dijo, estoy muerto de hambre. Entonces siempre lo decimos de broma, pero. Pero acuérdate que vivía en un cuarto de azotea. Sí. Vivía en un cuarto de azotea. Claro que sí. Vivía en un cuarto de azotea que necesitaban un cuartito chiquitito. Y ahora tiene el contacto con él. Y ahora el cuarto de azotea es el dueño de toda la, de toda la casa. Pero ya no lo ves ni. Lo veo muy de vez en cuando, pero cuando me lo encuentro, madrina, me dice madrina y me da de besos. O sea, no se olvida de eso, bonito. Es tan divino, no. Es el niño más agradecido, más decente y más lindo que hay. Yo amo a Ricky desde que lo conocí, desde chiquitito. Desde chiquitito, que era precioso. Que era precioso. Y sigue estando. Sigue estando precioso. El niño más divino del mundo. Qué bárbaro. Como Ricky Nari. Sí, no. Además está padre porque tú apoyas, ¿no? Te acabamos de ver en una nota hace unas semanas en la premier de la alfombra de Eugenio Derbez. Sí. Sí, ¿qué te pareció la película de cómo ser un Latin lover? Pues fíjate que, bueno, yo me reí como loca. Me reí como loca y pienso que, que, te guste o no, lo que él lo ha logrado, no lo ha logrado nadie. Así es, claro. Hay que aplaudirle a este muchacho maravilloso lo que está haciendo. Sí, ¿no? Hay que aplaudirle. Porque qué difícil el mercado de Estados Unidos. Completamente cerrado. Sí, sí. Y pero sobre todo... Y más para los latinos y en este momento. Y tal vez cuando haces una... No, para los latinos en este momento está abierto para el cine pensante y todo esto. Pero para comedia y eso, que hay tantos que hacen. Claro. Eso es lo difícil. Es lo que él logró. Sí. Entonces es muy bueno. Muy bueno. Es maravilloso. Oye, ¿y tú qué estás haciendo ahora? ¿Con qué serie o qué? Pues fíjate que mi serie, como que no gustó lo que iba a gustar, o no sé, la verdad la están cambiando en mi personaje y muchos personajes les cortaron sus escenas, a mí todas. Más abro las puertas al principio. Si va a mejorar el personaje, pues qué padre, pero si no, pues yo creo que... Voy a seguir nomás por estar, ¿me entiendes? Sí. Pero voy a ver, voy a ver que a lo mejor ya me quieren, a lo mejor cambian todo, no sé. No sé, en ese estado nadie sabe nada. Nadie sabe. Pero ¿cómo no te van a querer? ¿Quién no te va a querer a ti, Angélica? No, pero no es eso, mi amor, no es eso. Es que para los americanos yo no soy nadie. Saben, porque googlean, ¿quién soy para un país? Pues no saben si soy buena, si soy mala, si soy mala, si la trayectoria la ven, pero no la sienten. ¿Me entiendes? Entonces tú les vale. No es como si te dicen, pues fíjate que Chica Rivera hizo, todavía eso más, porque nosotras sí la vimos, pero te dicen, Juliet, Georgia Hans, y dices, ay, ¿quién es esta? No, pues ella hizo esto, es, ah, ¿qué vale? Hasta en su país. Claro. Claro, tal vez la llevas porque te puede convenir como rating. Pero a la hora en que tienes que cambiar algo, pues va para afuera. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo porque yo sé de eso. Entonces ni me voy a apachurrar, ni me va a dar dolor, ni nada, porque lo entiendo. Claro. O sea, si un personaje no les dio o no, o les estorba porque tienen otros más importantes que poner, pues lo van a quitar, yo era la criada. Yo era la criada. Ah, pero del presidente. Sí, bueno. Pero, ¿qué nivel? No, era, era, era la criada. Entonces, eso es la más fácil de quitar. Ella, la secretaria, ya la quitaron. Claro. La secretaria me avisó que la quitaron. A mí no me han avisado nada todavía. Seguramente ya me quitaron. Pero te pagaron. Pero, no, no. Muy poquito porque, pues, estoy comenzando mi carrera en Estados Unidos. Eso no me importa. Eso no me importa porque, pues, nadie me mantiene y tengo que pagar mi renta cada mes. Claro. Pero, tú sabes lo que es esto. No, ya, ya. Y ustedes saben. Una mujer trabajadora, vivimos al día. Al día. Y a veces tenemos mucho trabajo y padres tienen un trabajo seguro, pero si no lo tienes, pues, tienes que andar pescando de todo, ¿no? Claro. Pero mira, las cosas van a salir bien, verán. Tienen que salir bien. Poco a poquito. Y sigues con tus conciertos. Y mi chica ahorita, pues, ya va a tener un montón de planes y cosas que hacer también. Ya, ya acabó, no acabó, pero tenía todavía su contrato con Telemundo, creo que un año más. Este, pero, pues, ya va a empezar a hacer, a buscar otras cosas. No a buscar, a escribir cosas. Ella escribe muy bien. Ella es muy creativa. Sí. Escribir cosas. Ya está. Haciendo muchas cosas. Y de ahí va a salir algo muy bueno. Y tú con tus conciertos. Y yo con mis conciertos. Aquí voy a estar el sábado. ¿Este sábado? Estás festejando, festejando a todas las mamás y abuelas. Ay, ¿este sábado? ¡Este sábado! ¡Ay, buen día! ¡El helenario! ¡El helenario! ¡Tan bonito lugar! ¿Te acuerdas de que te metas cortinas? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer mañana de festejar el Día de las Madres? Mañana voy a trabajar. Así festejo yo. Sí. Trabajando. Pero, no, voy a festejar, voy a regresar. Dígate que yo no siento el Día de las Madres otro día más que el 10 de mayo. Sí, sí. Pero como tengo que estar en México porque tengo que hacer promoción y todo, pues tengo que estar en México, pues entonces voy a festejar el 14, que lo festejan en Estados Unidos. Ah, claro. Y voy a estar con mi Ginelli y mi Día. Y la Tía Blanquita. O sea, haces el concierto y te regresas. Que se va conmigo mi Tía Blanquita. Hago el concierto y al día siguiente me voy. Ay, qué paz. Sí. Otra vez. Sí, con ellos otro rato. Ay, sí, sí. Los veo y es, me dan vida. Y aunque me matan. Ay, sí, me matan, Maxi. Ay, ya ando a arrastrar en los suelos. Y me ando a poner los colores. Primero era yo la bruja. Lo bueno es que ahora ya tengo otros roles. Ah, bueno. Ahora ya soy la hermana de la princesa y cosas. Yo tengo distintos roles. Siempre de mala, ¿no? Pero tengo distintos roles ya. Y todo, pero me divierto tanto porque los amo tanto. Me cansa, me agota. Te agotan, claro. Entonces el venir acá no te creas. Aunque tengo entrevistas y todo, pues sí, porque no me meneo tanto. Más que en el escenario, ahí sí. Y fíjate que este show que, platicándolo, se me ocurrió. Ajá. Yo tenía mi show hecho. Sí. Puse muchas canciones que hacía mucho que no cantaba en mis shows. Y otras que nunca he cantado en mis shows, que fueron éxitos muy fuertes. Me faltan otras, como Reyn y Cenicienta. Hay unas que me faltan todavía, pero en este pues ya no caben. Pero fíjate que se me ocurrió algo muy padre. Como allí es un lugar como cabaret chiquito, que es maravilloso, que es íntimo. Claro. Puedes ver a los ojos. Sí. Puedo ir a la mesa y decirle, Maxime, ¿qué canción mía te gusta? Ay, qué verdad. ¿A dónde va nuestro amor? Pero esa la canto al final, dime otra. ¿A quién la voy a decir? Claro. Esa la canto al final. ¿Cuál otra te gusta? Este, Eri, Eri. Bueno, entonces ahí va. Ahí va, Eri, Eri. Entonces ella me va a ir diciendo, ¿cómo va el show? Ay, qué padre. Como menú a la carta. Como menú a la carta. Ándale, Angélica María a la carta. ¿Verdad que fue buena idea? Es padrísima. ¿Verdad que fue buena idea? Porque, bueno, voy a tener que hacer, comenzar con ciertas, tener unos quince minutos o una media hora para poder hacer eso. Porque si no, sí, me piden pura romántica junta o me piden pura rápida junta. Y los shows tienen que ir repartiditos para que no te aburras. Porque te echas cuatro canciones románticas juntas y aunque te gusten mucho, pues sí, dices así como que. Pero ahora queremos bailar y así, ¿no? Entonces sí tienes como que barajarlas un poquito. Entonces, pero sí voy a hacer que las mamás me vayan dirigiendo el show. Ay, qué padre. Qué padre, ¿no? Sí, me encanta porque es otra cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Sí, está muy padre. ¿Verdad? Y eso va a ser el sábado. Eso va a ser el sábado, a las diez y media de la noche en el lunario. En el lunario, mira qué padre. Bueno, Angélica, nos estabas contando que no tienes galán. Pues, ¿cómo? Si no estuve de joven, como de vieja en mi vida. Y de vieja ya ni quien te voltea a ver. Luego dice, ay, los gringos, dice que ni me voltean. Sí me voltean a ver, pero no me pelan, o sea, no. Los gringos, ni gringos tampoco. Ay, no, yo hasta con el pelo negro, a ver si me volteaban a ver, no, ni haces. De flaco. No, de veras, de veras, de veras, siempre tuve muy mala suerte para no poner. Y escasos los galanes, ¿verdad? Porque hay mujeres que sí, son, o sea, que quién sabe de qué les llegan. No, de ellas ya ver las chinitas allá, todas las asiáticas. Que traen a todos los ricachones y todo lo que sí. Pero que están jovencitas, obviamente, ¿no? Las chingitas no creo que la hagan. Bueno, ¿cómo de que no? Ya viste la primera dama de Francia. ¿Ves? ¿Ya ves? Con uno jovenzuelo, jovenzuelo. De treinta y nueve años. Sí, yo no andaría con un jovenzuelo. ¿No? No. Me gustan, porque están preciosos, pero no, a mí me gustaría con un hombre. Treinta y tantos. De mi edad, no, de mi edad, para poder hablar de lo mismo, claro que sí. ¿Sí? Sí, ya hermano, se acelera tanto, de qué hora de ahorita y muchas veces. Oye, un poquito más jovenzuelo, ¿no? Que ahorita y muchas veces. Me le muero. Con un jovenzuelo te le mueres. Me le muero. No, no, pues uno más jovenzuelo. No, uno de mi edad para tener de qué platicarle y que todavía sea maestro y me pueda explicar cosas, porque a los hombres les encanta ser maestros y explicar. Sí. Entonces, que me explique todo lo que no sé. Y que te enseñe. Claro, hay muchas cosas que no sé. Claro. Oye, lo que ya hacemos fue el tren. Pero para que platiquen de lo mismo, si es que se acuerda todavía. Pues bueno, y si no, pues ahí nos andamos ayudando. ¿Cómo se llama el este? Este, este, no, pues, no, no me acuerdo, pero ya sé de qué me estás hablando. ¿Verdad? Esa güera que estaba casada con ese de la película. Con ese de la película esta, la película esta que, la que hicieron en allá, en... No, la que se trataba del, este, de los niños, de... Ay, mi cuerpo, si no había hablado. Yo sí hablo. Qué padre cuando... Yo ya hablo así, sí. Cuando hablábamos de corridito. Qué padre, ¿verdad? Yo hablo de corridito, pero ya, sin... Sin tanta reminiscencia. Sí, no, ya, no, ya. Ya, no. Oye, pero entonces... Con datos ya no. Ya, no. No, ya. Dato, si pechas menos. Pechas menos. Ay, qué marmada. Oye, entonces vamos a recordar que vas a estar este sábado en el Lunario. En el Lunario. A las diez y media de la noche comienza el show y voy a cantar todo lo que quieran escuchar. Puse muchas cosas, muchos éxitos que no había puesto en mis shows nuevos. Sí. Bueno, nuevos porque no los había puesto en el... porque son viejos, pero este... Sí, pero para... Las letras no se te olvidan. Para tener contentas a la mamá. Las letras sí te la saben. No, sí, no, también tengo mi apuntador ahí. Sí, porque sí se me olvidan. Ah, sí. Claro, todas, desde jovencita. Ah. Pero eso desde jovencita es que se caben tantas y luego estás pensando en voy a subir y voy a... Entonces se te va la onda de pronto. Sí. Sondeando y más yo creo que despistada. Sí. Sí, se me van. Sí, se me van, pero tengo ahí mi teleprompter. Sí, todos usamos ya teleprompter. Hasta los jóvenes. Eso está más cómodo, ¿no? Sí, está más cómodo. Ah, un con el teleprompter me equivoco. Se me va la onda. Ay, Angélica, qué vaga. Pero sé que se van a divertir. Voy a hacer mucho bien, padre, con todo el amor que les tengo. Oye. ¿Cuánto dura? Lo que quieran. Ah, padre. Creo que unas dos horas. Unas dos horas. Oye, y este show que hiciste con Enrique Guzmán y Alberto Batista, ¿no lo van a repetir ya? Sí, vamos a estar Enrique, César y yo el 25, 26 de agosto. Ay, qué bien. En el auditorio. Ha sido un suceso. Ay, me encanta. Siempre, siempre. Siempre repletan el auditorio súper bien. Sí, afortunadamente. Sí, qué bueno. Oye, ¿ya no usas de orísimo? Ya no uso de orísimo. Pero toda la vida usaste de orísimo. Toda la vida usé de orísimo. Qué bueno. Qué bueno de orísimo y siempre me acuerdo de ti. Sí, yo también me acuerdo de mí. Me acuerdo de mí. Y a veces digo, ¿a quién, güey? Me acuerdo de mí. Sí, oye. Sí, oye. Ay, vean los dos pasos de orísimo. Sí, sí. Me voy a dar publicidad. A ver si te la pagan. No, a ver si no me la cobran. No, a ver si no me la cobran. Es decir, toda la vida, desde chiquitilla. Sí, siempre, siempre lo sé. Sí, muy bien. Como hasta los treinta, treinta y tantos. ¿Y por qué cambiaste? Pues porque yo creo que me fastidió, ¿no? Te fastidia. Te fastidia, ¿no? Los aromas. A mí, sí. Ahora voy a ver qué invento, porque este ya me fastidió. Ya me lo quitaron. Ya no existe. Ya no, ya no existe. Mira. Es que ahora hay que buscar otro. Oye, Angelica, y el 10 de mayo, el 14, que lo festejan allá en Estados Unidos, ¿qué hacen tu hija y tú? Vamos con los niños y la tía, porque va ahí mi tía conmigo y el marido de Angélica, nos vamos a un restaurante y ahí comemos esto. Hacen como bufé, padres para las madres, y van, padres para las madres. Comemos rico y estamos juntos. Y después ya cada quien para su casa, porque además como me tengo que ir a las seis de la mañana para llegar ahí, a lunch. Ah, sí. Es que el lunch es a las dos. Sí, y no voy a dormir porque termino yo como a la una o algo así. Y voy a la saludar y de todo eso. Y de ahí al aeropuerto te vas a tener. Y de ahí al aeropuerto. Comes y ya te vas a dormir. Entonces sí me voy a ir. Ah, sí, arrastrando a dormir, por supuesto. Sí, pero bueno, pues entonces yo las espero este sábado, este sábado 13, a festejar a las mamás en el lunario. Y además, Angélica, María la carta. Esto de cabaret otra vez. Yo que hice cabaret. Sí, tantos años. Me hacía falta cabaret. Claro. Porque ves a la gente, están ahí, en un auditorio, en los lugares masivos, no lo ve a nadie. Y ves los ojos de la gente tan importante. Y aunque sientes, porque te los imaginas y los sientes, no es lo mismo. No, claro. Pues, Angélica, te agradezco tanto que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Te adoro, mi amiga de toda la vida. Te adoro la vida. Gracias, mía. Gracias, Angélica. Gracias, Angélica.